Bien, y ya mismo nos vamos a exteriores porque a través de nuestro móvil queremos conocer un poco más de lo que ocurrió el fin de semana, el sábado a la tarde, concretamente cuando un menor de edad resultó apuñalado. No está interviniendo el Ministerio Público Fiscal en la plaza Emilio Houts, al frente del registro civil. Allí está nuestro móvil. Marce, Andrés, chicos, adelante ustedes. Muchísimas gracias, Pauli. Pasadas las 18 horas se conoció este episodio que verdaderamente conmocionó a este sector del macrocentro de la ciudad. A ver, para hacer una recapitulación, ¿dónde estamos? Esquina de Mitri Echeverría. Este joven recibió una herida cortopunzante pasada la hora 18 e hizo más de 150 metros. Lo que se ve, la toma para aquellos que nos siguen por las frecuencias televisivas, es la de la calle Mitre. Es decir, es la cuadra por la cual tenés la lateral, la parte de atrás del centro de salud. Tenés el jardín, la esquina de Carlos Gardel, el busto de Carlos Gardel. Y claro, está la plaza Emilio Houts. La plaza Emilio Houts ha sido conquistada, valorizada por muchísimos jóvenes en los últimos tiempos. ¿Qué ha pasado con muchos de los vecinos que no han querido salir por cuestiones de seguridad? Nos dice que han sido tomadas por algunos motoqueros y por algunos personajes que no son los que habitualmente eran los jóvenes, muchos entre 16 y 17 años que estaban terminando el cole. Algunos universitarios que venían de Mateada. Bueno, aparentemente ha perdido protagonismo eso y le ha dado paso a otra gente. Que es en definitiva la que ha generado estos eventos verdaderamente tristes como el del pasado sábado. ¿Qué recorrió Echeverría hasta llegar a la otra esquina donde casi está el almacén? Es decir, este chico de 15 años con una herida cortopunzante recorrió poco más de 150 metros para precisamente ser asistido por alguno de los vecinos el sábado a la tarde. Aquí en un negocio, helados artesanales y café en Mitre 1288, nos vamos a asomar para hablar precisamente del tema de la seguridad en el sector. Porque nos van a seguir seguramente aportando datos de no solamente lo ocurrido, sino también tratar que es la expectativa que han tenido todos los vecinos de tener precisamente más seguridad. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Te tocó estar el sábado pasado? Hola, buen día. No, a mí no me tocó estar, calculo que estaba mi compañera. Yo casualmente trabajo por la mañana, así que no me tocó el sábado estar. Bueno, tenías datos de que algunas chicas en su momento se tuvieron que huarecer aquí. ¿Qué es lo que ha pasado con la placita Emilio House, que antes era bastante más tranquila y ahora ha tenido algunos episodios de inseguridad? Sí, yo lo único que he vivido fue que una tarde vinieron unas chicas que se habían peleado en la placita y se tuvieron que esconder acá por seguridad o miedo. Nosotros actuamos, tuvimos que llamar a la policía y trabajar o estar en contención de las chicas que estaban asustadas. Y la verdad que para nosotros fue incómodo y por un momento no sabíamos qué hacer. Y eso fue lo único. Y otra vez a unos chicos les intentaron robar acá medio cuadro y se vinieron acá a la esquina porque hay más gente en la heladería. Bueno, dos episodios que tuviste que contener y otro más de lo ocurrido el sábado a la tarde. Implica una mayor necesidad de seguridad. ¿Qué es lo que ocurrió en el sector? Por allí nos decían algunos vecinos que algunos motoqueros han ocupado la plaza, que antes era bastante más tranquila. ¿Qué percibís de eso? Sí, por acá por la esquina pasan bastante motos, hacen ruido y eso es lo único que... Que sí, puede ser que la placita antes se tomaba más mate, se juntaba más la gente a compartir. Y ahora puede ser que ande más gente en moto, auto. ¿Y hay presencia policial en el sector o no alcanza? Sí, la policía decían, digamos, habló con los vecinos también y como que la policía ya no puede hacer nada, ya les ha dicho y como que no hay caso, que siguen viniendo. Hay veces que se van, o sea, sacan a toda la gente y a la media hora vuelve la gente. Mucho me relatás, hay muchos menores. Lo que ocurrió el sábado es un chico de 15 años, las chicas que tuvieron que asistir, tan solo de 13. Sí, las chicas que asistimos tenían 13 años, y eran ellas tres y afuera habían 20 chicos, como que era una pelea así, no sé bien. Pero nosotros actuamos como creemos que deberíamos. ¿Se ven peleas callejeras? ¿O observás eso? No, 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 no vimos, no hemos visto. Fue lo único que vimos eso y la verdad que en ese momento lo pasamos mal o estábamos preocupados, pero es lo único que hemos vivido. ¿Hace falta más seguridad en el sector? Puede ser, sí, sí, capaz que sí. Nosotros somos nueve igual hace poquito que estamos acá, pero sí, puede ser que sí, a la medianoche no hay tanta, no se nota tanta policía. Y eso que es una zona de mucho movimiento, una zona del centro de salud, una zona del registro civil, hay mucha gente. Sí, sí, durante el día, durante el transcurso del día se debe pasar, la policía anda, la policía. Por la noche no he visto mucha, pero sí anda patrullando, no sé cómo actuar en la plaza, porque estamos a una cuadra. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Uno de los jóvenes aquí que está trabajando en este momento en un café, lugar de heladería artesanal, a poco más de 100 metros del centro de salud, preocupa por la densidad del movimiento, el tránsito vehicular de colectivos, es verdaderamente incesante, Pauli, en esta zona. Y que estos episodios tengan su correlato con gente muy joven, muy jovencita. Bueno, lo decía recién al principio de la nota, Marce, esto de que, a ver, los espacios públicos y la placita de Emilio Houtz, era uno de los espacios cooptados por la juventud, la Plaza Olmos, que ahora se llama la Plaza de la Juventud, ya vivió este efecto, y lo mismo estaba ocurriendo con la Plaza Emilio Houtz. Claro, ¿qué pasa? Hubo ahí como una disputa de territorialidad entre los jóvenes, universitarios, o chicos y chicas que se juntaban ahí a escuchar música. Hace poco ocurrió una edición de la cultura barrial, que tuvo ahí el escenario montado, y estaba lleno de gente, ¿no? Hermoso estuvo, por, a lo mejor, el reemplazo con personas que tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Totalmente. Y allí están esas disputas territoriales que terminan, o que devienen, en hecho, verdaderamente muy tristes como este, ¿no? Que el sábado, a plena luz del día, sábado a las seis de la tarde, esto ocurrió. Y menores. Este chico de 15 años, lo mismo que nos narraba, claro, menores, lo mismo que nos narraba recién trabajador de este café, quien aludimos, dos chicas de 13 años. Bueno, la situación, verdaderamente preocupante, como para poner el acento, porque más allá de la presencia del registro civil y del centro de salud, que durante el día tienen muchísima actividad, el flujo y el tránsito en esta zona es verdaderamente intenso, también, claro, está de colectivos, ya sea por Cabrera, ya sea por la misma Echeverría, necesita mayor densidad, también, de presencia, de seguridad. Bueno, recién venimos de la misma placita, donde no observábamos ninguna presencia policial, casi, te diría, 36 horas después de lo ocurrido, ¿no? Total, es media cuadra. Vamos caminando. Dale, porque sabés que lo que vos contás es cierto en el medio de la actividad de un lunes a la mañana, pero hay que ver el sábado de la tarde ese recorte, ese enfoque que va a hacer Andrés ahora, cuando en unos metros más lleguemos y podemos panear a la placita Emilio House, que es la plaza, para la gente que no está viendo la cámara, que está al frente del registro civil, al lado del centro de salud, y estamos caminando en contramano con nuestra cámara en mano, nuestro cronista, en contramano por Mitre. Entonces, ahí estamos llegando, vamos a cruzar la calle, gracias Andrés por el recorrido, Marce también, micrófono en mano, para llegar a ver cómo está hoy la plaza, ¿qué tipo de seguridad, guardia, hay algún tipo de guardia, barrial, civil, algunas personas que suelen hacer seguridad en bicicleta, o nada, ¿no? Vamos a ver ahora, esto es el centro de salud. Claro, vamos a acercarnos, pensá que de lunes a viernes, digamos, tenés, por esta calle, por la Mitre, tenés la lateral, es el centro de salud municipal, el jardincito del Colegio General Paz, es decir, digamos, la actividad, el movimiento, verás, digamos, que no hay un solo lugar para estacionar sobre calle Mitre, el tráfico vehicular también es verdaderamente incesante, el estacionamiento también no tiene prácticamente ningún lugar. Bueno, esta es la situación de la plaza Emilio Houtz, que tuvo este triste episodio el pasado sábado, y que no es el único, por lo que uno va consultando con los vecinos, con los que quieren, con los que por ahí te van comentando y no quieren prestar por allí ninguna declaración, o lo mismo que reafirmaba este joven de la adhería, ¿no? Verás, en este momento, este es el movimiento que hay en la plaza y no vemos ningún miembro de seguridad, ningún personal de seguridad que esté en la plaza Emilio Houtz. Bueno, bueno, ahí está entonces, no, bueno, es imposible que haya miembros de seguridad en todas las plazas a toda hora, ¿no? No hay tanta gente. Totalmente, totalmente. Son las 12 del mediodía de un lunes, pero lo mejor cuando hay concentración de gente los fines de semana, los sábados a la tarde, donde se dan ahí movimientos de grupos, quizás se pueda tener en consideración, ¿no? Esto, ¿no? Hacer alguna guardia mínima por personal capacitado para impedir o para prevenir este tipo de situaciones como las que pasaron el sábado de la tarde, Marci? Totalmente, donde un jovencito de 15 años, lo que decíamos, ¿no? 150 metros o más, terminó recorriendo hasta ser asistido en Echeverría al 400, en un, casi prácticamente, en un mismo negocio legendario que está allí, llegando a casi dos cuadras. Fijate, digamos, el episodio ocurrió aquí e hizo todo el recorrido que hicimos nosotros, prácticamente caminando, pero con una edad corto punzante. Bueno, muy bien, entonces, muchas gracias al móvil. Ya nos despedimos hasta mañana en un ratito de mensaje directo, así que muchas gracias, chicos. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana.